Mamá ratona se puso a construir. Necesitaba una casa grandota porque pensaba tener ratoncitos y muchos ratoncitos. ¿Pegó un ladrillo? ¿Pegó dos? ¿Pegó tres? ¿Pegó mil? ¿Dos mil? Pero la ratona se cansó y se echó a dormir. Dejó la obra, no siguió construyendo y la casa se derrumbó. El que principia una obra, que la termine. La gracia no está en empezar, sino en perseverar y concluir. El que acaba lo que empieza es constante. El que no acaba, inconstante y voluble. El constante triunfa. Y el inconstante y voluble fracasa.